Música Sí, soy yo, mamá, otra vez Mamá, otra vez ¡Opezada, mamá, otra vez! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Claro! Mamá, otra vez ¡Sí, sí, sí, no, mal! ¡Santar y acelerar! ¡Hola, amigos! ¡Mamá, otra vez! ¡Ey, güey! Mamá, otra vez ¡Cosa, mamá! Mamá, otra vez ¡Santar, no, 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 dulce! Mamá, otra vez ¡Se lo también es al lado! ¡Salimos, Patrita y regalo! Mamá, otra vez ¡Sí, qué parado! ¡Cállate, espérate! Mamá, otra vez Mamá, otra vez ¡A lo que hay! Mamá, otra vez Mamá, otra vez Mamá, otra vez ¡Suscríbete al canal!